Forma virtual. Sostuvieron un encuentro los 15 países miembros del Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria Fontagro, con el fin de evaluar sus logros y plantear los desafíos que hay para mejorar la productividad en estas naciones. Tenemos también otro tema que es cómo lograr una difusión más amplia de los productos biofortificados, principalmente con el pérdol de vamos a trabajar, y hay una serie de actividades que están. Todo eso se va en la lista que se trae de proyectos, ahorita viene a la aprobación por el Consejo Directivo. Porque todos enfrentamos el enorme desafío de que la humanidad y nuestra región avance en rutas de bienestar y prosperidad, y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Ese es un reto que tenemos, y obviamente este tipo de eventos en los que la tecnología, la innovación, los resultados que se van presentando, debemos mostrarlos y hacerlos llegar para que se pongan en práctica para obtener los resultados que todos los países esperamos en beneficio de nuestros pueblos. La experiencia de Nicaragua es muy grande en cuanto a la producción de semillas, dijeron estas autoridades del INTA. En este encuentro virtual se sumaron organismos como la FAO, que trabaja en temas de la agricultura. Antenor Peña Solano, Crónica TN8. Antenor Peña Solano, Crónica TN8. Antenor Peña Solano, Crónica TN8. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.